Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de skin de League of Legends, esta vez os traigo una nueva skin semi-legendaria para Lee Sin, Lee Sin KO o Knockout en inglés, y esta skin lo cambia casi todo de Lee Sin, vamos a empezar viendo su pantalla de carga y su Splashard, que aunque puede dejar para algunos algo que desear, tenemos a Gragas ahí al fondo, y no se, está bien, pero tampoco es para tanto. Ahora vamos a disfrutar de su nuevo modelo y sus nuevas texturas, he de decir que con esta skin semi-legendaria le han dado 4 nuevas animaciones pasivas, también le han cambiado la forma que atienen sus ataques básicos y sus críticos, le han dado un nuevo vuelta a base, un nuevo respawneo en base, una nueva animación de correr, han cambiado como golpea su Q, como golpea su W y como golpea su R. Bueno, y una vez visto su nuevo modelo y sus nuevas texturas, vamos a pasar a ver a Lee Sin haciendo sus animaciones pasivas, al menos una de ellas y sus animaciones básicas. Un problema contra un enemigo apestoso. Que las animaciones de 1 y 2 y 3 no han cambiado. También veremos su nueva vuelta a base, y su nueva forma de correr. Pasos sigilosos. Bueno, aquí tenemos su nuevo vuelta a base. Hay dos chulos sentándose en la silla, un descansito, suena la campana y vuelta al combate. Una vez vistas sus animaciones y su vuelta a base, vamos a ver cómo ocurre. Ahí dando pasitos chiquititos al cabrón, en plan boceador. Bueno, y ahora vamos a pasar a ver sus nuevos efectos y sonidos de habilidades, y empezamos con sus ataques básicos. Ahora golpea como un puro boxeador, y además añade golpes de sangre y se los lleva él también. Y si son críticos, los golpes de sangre serán más tochos. Y una vez vistas sus pasivas y sus ataques básicos, vamos a pasar a ver su Q. Y ahora se lanza dando un puñetazo. Y deja un guante de boxeo encima del campeón afligido. Vamos viendo el guante... Y ahí me lanzo. Y una vez vistas su Q, vamos a pasar a ver sus W. Sala guardia, voluntad de hierro. Ahora aparecen las campanas del ring. Y también nos lanzamos de forma diferente... ...hacia los guard. Está molón el cambio que le han hecho, la verdad. Ahí las campanitas. Bueno, y vistas su W, vamos a pasar a ver su E. Tempestad. Su E no tiene prácticamente cambios. Pero igualmente vamos a repasar la habilidad para que veamos a Lee Sin... ...utilizando esta habilidad. Bueno, podemos decir que ahora se ve la sangre esa... ...tomolona que le han añadido guapa. Y una vez vistas la habilidad... ...a la habilidad de hierro. Bueno, y una vez vista su E, vamos a pasar a ver... su ulti, la R y vamos a coger al cabroncete de Alizar y vamos a meterle un piñote en vez de una patada volvemos a repetir la jugada toma piñote ahí ha saltado un crítico ¿veis visto la sangre salpicar? bueno y ahora que hemos visto todas sus habilidades una por una vamos a pasar a verlas todas a la vez en el dragón vamos a cargarnos al dragón mientras usamos todas las habilidades menos la ulti porque no se puede usar contra él bueno decididme cosa parecida esta skin en los comentarios a mi me parece una skin más con muchos detalles añadidos todos estos detalles tenían que haberse metido a Trinda Pesadilla en vez de Alicin pero en mi opinión ustedes no sé lo que diréis si os ha gustado el vídeo dadle un like comentario suscribíos a mi canal para estar al canto de todas las skins noticias y novedades que salgan y nos vemos en siguientes vídeos coleguillas hasta luego bueno os dejo ahí con Lissin yéndose ahora sí que sí nos vemos muchachos adiós Llegaré a ser la estrella de rock brillaban sus ojitos dar las gafas de sol sigue tu camino y no olvides dejar un resto de...